La mañana del 13 de octubre, el alcalde de Maipú, don Cristian Vitori, realizó una visita que llenó de orgullo a todos los vecinos de la Villa Pizarreño, lugar donde vive don Clodomiro Bustamante, quien el pasado 12 de octubre cumplió 101 años de vida, pasando a ser el hombre más longevo de nuestra comuna. Fue así como en un grato ambiente, don Cristian Vitori pudo ser partícipe de la celebración del cumpleaños de don Clodomiro, quien estuvo acompañado por sus familiares y vecinos. Yo diría que es un mérito para la comuna, para don Clodomiro Bustamante, digamos, poder estar cumpliendo 101 años de edad. Para nosotros es un privilegio tener vecinos que son destacados como él, así que hemos venido a entregar un pequeño presente como comuna y agradecerle también a las familias, a ellos, en particular, que han dado una vida importante y muchos años, digamos, han dado con su trabajo a la comuna, así que felicitar a la familia. Don Clodomiro Bustamante, en su pasado, fue uno de los fundadores de la empresa Pizarreño, que estaba en el sector, trabajando ahí por más de 50 años. También fue uno de los primeros en llegar al sector de la Villa Pizarreño, en donde está su casa, en donde junto a su fiel compañera, la señora Aurora Tobar, han sabido construir una vida basada en la tranquilidad y armonía como matrimonio. 52 años de matrimonio, en febrero cumplió 53, todos preocupados de la salud de él, a mí también cuando me ven, son todos muy respetuosos. Pero eso no es todo, la señora Aurora Tobar también quiso entregar un cálido mensaje a las nuevas generaciones, para que intenten llevar una vida plena y puedan llegar a vivir por mucho tiempo como su marido. Una vida ordenada, bueno, antes no existía la droga, no existía nada, y segundo, nunca fue bueno para el vino, y ni para lo que sí, siempre le ha gustado la buena mesa. Así que le di en el palo. ¿Esa receta fue su buena mano para la cocina entonces? Sí. De esta forma, es como Don Clodo, como lo llaman sus vecinos, seguirá viviendo en la Villa Pizarreño, junto a su señora. Y por supuesto, junto a la constante preocupación, cariño y amistad que le entregan sus vecinos a este hombre de trabajo y esfuerzo. ¡Gracias!